Porque es que no comemos nada de gente. Lo que estamos aquí en los pueblos es algo que queríamos nosotros poner un huertito con así. Si no, ¡buah! Ni el pan, como lo hacíamos nosotros antes, no se puede parecer en nada. El pan ni te da gusto, ni el pan se conserva como se conservaba antes. Nada, no, no es nada eso. Mejor el otro día fue al Mercadona, que tiene tanta nombraría Mercadona, a comprar dos kilos de harina para hacer una rosquilla, si la tuvo que tirar, le tuvieron que tirar la harina a los cerdos. ¿De qué sería aquella harina? ¿Qué tendría? ¿Qué pasó con la harina? Porque no se podía amasar, no compactaba, no se compactaba la harina, no se pegaba. ¡Qué cosa más rara! Sí, y eso nosotros, nosotros estas cosas, pues las vemos, y que vengan esta gente joven ahora, habrán estudiado todo lo que han estudiado, pero que hagan ellos la prueba y que trabajen ellos sobre eso. Ellos tenían que trabajar y hacerlo. Y entonces danos instrucciones a los demás. Pero lo que no nos pueden dar instrucciones, mira, si el hombre que sale del campo se cría con los animales, pues en teoría tiene más teoría que todo el que haya estudiado. Porque a mí me dicen ahora cómo tengo que criar una vaca, cómo tengo que criar un burro, cómo tengo que criar un becerro, cómo tengo que criar un cordero, y que vengan a decir ellos lo que yo le tengo que echar al cordero, lo que tengo que darle al cordero. Que no me vengan ellos con, que vaya a comprar la harina donde sea, y de esto y de eso. A mí no hace falta ir con la harina, ni a todas las cosas. Yo lo creo, yo creo un cordero, yo creo un burro, yo creo un ternero, sin que me digan ellos cómo tengo que criarlo. Y no me hace falta ni inyectarlo, ni vacunarlo, ni nada. Y ahora, lo tenemos por las personas. Nace el niño, vacuna. Tienes dos meses la vacuna que te crió, va la vacuna de esta, vacuna de la otra. La que te mete. La que te mete, me acuerdo. Y aquí ha venido gente con catarros, con enfermos, dejar de tomar los medicamentos y quedarse tan sanos. Si lo mejor saben que hay es esto, el campo, el campo. Con mucho que le digan ellas que las ovejas dan más leche, o no salen de allí, no se mueven y le dan aquello para que den leche. Pero eso ya es, eso no es normal. No, las explotas, las dobles. Es que claro, tienen que decir, ellos quieren que sí, que saques mucho. Vamos a ver. Es que aquí ya solo puede haber cuatro ganaderos. Pero antes vivían 20, y entre esos 20, pues había mucha más gente. Y por lo menos no se pasaba hambre. Y no, que no se vestía con tanto lujo. Si es que ahora ya tampoco pueden vestir con tanto lujo. Si no ganan, va lo que tienen que gastar. Y tienen que tener por lo menos un tractor para ir a echar las vacas, para recoger el pienso. Y tienen que tener tres o cuatro vehículos ahí. Si solo de vehículos son los que tienen que pagar, ¿por qué no le bajan los seguros o le ponen los seguros más baratos? Es que no puede ser, solo de seguros te hinchan. Ahora mismo, si un lobo te nota no veje, no tienes seguro, no te la pagan. O sea, te la pagan si la tienes segura. Si no tienes segura, no te la pagan. ¿Tú crees que ese es el derecho? Te siguen una serie de normas que se pasan, como dicen ahora, y se pasan veinte pueblos. Antes de empezar ya tienes un gasto, ya tienes una deuda, ya tienes... Lo primero es que las ponen. Las tienen, en vez de echarle, antes de echarle el carnero, las tienen que tener aparte para luego meterle el embrión que le meten. Le meten una de esas ahí, la esponja, o no se lo llaman, las tienen que poner. Para que salga el carnero, para que paran cuando tú quieras. Si van a parar cuando tú quieras, unas paren, otras no, otras abortan, y otras hacen otras cosas. Es una lástima y una vergüenza que España es un país donde es muy bueno y no es... Porque lo demuestra que no hay un sol como lo hay en España. En ninguna nación donde te toma el sol, donde hay un sol como este, donde hay un este que se pueda... Y lo estén estropeando. Si España siempre fue un país que era la envidia de todos. Y ahora, pues si había algo, faltaban los políticos, el robarlo, pues si después de no haber nada, se van a robar por ahí... ¿Cómo vamos a tener? Ahora nos achuchan los demás para que se lo lleven cuatro. Es una vergüenza. Es complicado. Es muy complicado. Es complicado. Es complicado, pero claro, porque es que lo complica. Yo estoy de acuerdo que sí, que se hicieron ciertas cosas, pero con un modelo y unas cosas, lo igual que hacen ellos, no, tienes que ir por aquí, tienes que ir por aquí. Eso te obligan, dicen, es que la vida es hoy, hoy está la vida libre. No sé quién puede tener la vida libre. ¿Quién vive libre? Si dicen que de antes que te hacían, que antes sí que eras libre. Y podías ir por la calle y andar de noche y tener las puertas abiertas. Hoy me he puesto en la puerta abierta, pues el otro día a mí tenía una motosierra ahí, ahí. Y fíjate que estábamos aquí, comiendo a la mujer y yo, y en lo que nos veíamos un poquito, yo había salido ahí fuera. Y la mujer no estábamos aquí dentro, vinieron ahí un portugués, vino, le echó mano a la máquina, se la llevó, y ala, pero a estas horas, ¿eh? A los tres espaldas. Y mira que nosotros la veíamos aquí, la pintó de ahí. O sea, que entró para aquí. Sí, sí, la vio ahí, la colón coche y ala. Por lo que es, es una pena que no sepas la historia de España, nada de la historia de España. Es que si Franco Bache ha sido el Gallafranco, pero es una historia que ha formado, que fue mejor que otra, fue peor, y fue nada. Pero la historia de España, la historia de España se pasó así. Yo desde que me empecé a dar cuenta de las cosas a las que conozco hoy, veo cosas muy positivas hoy, pero veo muchas cosas también negativas. Y de lo que más negativo, de lo que más rabia me da, es que no comamos o no bebamos aquello que es, que debiera ser. Y no lo que nos están metiendo. Sí, después, si uno no conoce lo anterior, no hay criterio para saber. No, 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 no lo sabe. Veo esto y me parece que está bien, pero no lo conozco. Es cierto que en esta entrevista que me están haciendo a mí, que están buscando lo que era de antes, lo conocieran. Estas cosas sí que me cuesta a mí que desaparezca. Alguien quedará que todavía haga las cosas de la manera de antes, ¿no? No sé. Pero es difícil. Pero sí que no los dejan. Es difícil. Es que no los dejan, no le dan posibilidades para poderse. Yo veo muchas de estas cosas que están haciendo hoy, de la gente que se quiere incorporar y que esas cosas, como a esa gente no los dejan subir, pues no llegan. Solo le ponen impuestos y si no lo hacéis aquí no vendéis y si no lo hacéis que no vendéis. Entonces, como se vendía la leche de antes, por ahí que se iban vendiendo a la gente, por las casas, la leche, que era buena, ahora no te dejan, eso está prohibido. Ya, ni los huevos. Ni los huevos, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿qué tienes que comer? Lo que está producido sabe Dios por lo que hay. En vez de los huevos sanos que las gallinas comían el trigo, el maíz y estas cosas todas, y que coman verde y que coman todas estas cosas, el huevo no es lo mismo que el que está en una granja que le dejan las cosas de piensos compuestos que le meten ahí. Sabes ya lo que le meten. Yo, por ejemplo, no los compro. No compro huevos porque mis suegros tienen. 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 Pero si alguna vez compras de un lado, ¿cómo es de uno? No tiene nada que ver. Hasta parece que tienen otro color. Hombre, ¿y otro sabor? Sí, sí, desde luego. No tiene nada que ver. Y con nada. Alguna vez me cuadro, estudiando, un Santiago de Compostela, claro, al final compras una docena de huevos, o media, porque para uno solo, y con un sabor raro. Y eso tiene que ser del pienso que les dan. Claro, no. No puede ser de otra cosa. Si vas ahora que las ovejas y todo lo que le echan, coges allí. Y antibióticos y cosas, y biotecinas. Meten de todo, para que no se pongan malas. Si eso, no sé, habría que volver para atrás. Habría que rebobinar un poco. Pero habría que darle al agricultor un modificio. Los posibles para poderlo hacer. Claro, que le compense. Que le compense. Que le compense. Que le compense, claro. Sí, sí. Pero no sé. No sé cómo va. No sé cómo va. Pero bueno. A nosotros ya mucho no nos queda ya. La cosa no nos puede cambiar mucho.